Hola, soy Andrés Camacho, profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Política de Valencia, y voy a hablar de modulaciones de amplitud. Empezaré hablando de modulaciones de amplitud comportadora exponencial compleja, continuaré con modulación de amplitud comportadora senoidal, y acabaré hablando de modulación síncrona y asíncrona. Una modulación de amplitud consiste en multiplicar una señal, por ejemplo, para transmitirla a través de una antena, por otra que se llamará portadora. La señal X de T lleva la información, se llama señal moduladora, y la señal C de T es otra señal por la que se va a multiplicar, que se llama portadora. El caso más simple de portadora es una portadora exponencial, aunque de forma práctica no tiene demasiada utilidad, ya que nos hace recurrir a señales complejas que son difíciles de encontrar en la vida real. Pero me van a servir para explicar de forma más sencilla las modulaciones con portadora senoidal. Bueno, hablaremos primero de modulaciones con portadora exponencial y a continuación con portadora senoidal. Una modulación con una portadora exponencial compleja consiste en utilizar como portadora sencillamente un fasor, una exponencial compleja de una determinada frecuencia o una determinada pulsación omega sub C, que se llama pulsación de portadora. Hacer esto consiste en obtener una señal I de T, que se llama señal modulada, multiplicando la señal X de T, señal moduladora, por E elevado a J omega sub C T, que es lo que se conoce como portadora. Esto, en el dominio de la frecuencia, va a tener este efecto. Multiplicar el dominio del tiempo consiste en convolucionar en el dominio de la frecuencia y dividir el resultado entre dos pi. Como la transformada de un fasor es una delta de área dos pi, pues esto, el efecto que va a tener en el espectro es sencillamente un desplazamiento, pero vamos a verlo. Si trabajamos con una señal moduladora X de T, cuyo espectro es este de aquí, X de J omega, y la multiplicamos por un fasor en el dominio de la frecuencia, lo que vamos a tener que hacer es convolucionar con la transformada del fasor, esta delta, y dividir entre dos pi. Es decir, obteniendo este resultado, es decir, desplazar el espectro de la señal original a la frecuencia omega sub C que tiene la portadora. Si quisiéramos, a partir de la señal modulada, a partir de la señal Y de T, recuperar la señal X de T, sería tan sencillo como volver a multiplicar la señal Y de T por otro fasor. Pero en este caso, la frecuencia que debería de tener el fasor sería la misma que tenía el fasor por el que multiplicamos para modular, pero cambiará de signo. Es decir, multiplicar por E elevado a menos J omega C por T. Esto producirá un desplazamiento, pero en este caso, como la portadora tiene una frecuencia negativa, sería un desplazamiento hacia la izquierda, recuperando la señal original. Bueno, pero como decíamos, las modulaciones con un fasor tienen su aplicación porque nos ayudan a explicar las modulaciones con una portadora senoidal. Es decir, utilizar como CDT, como portadora, una señal coseno. Una señal coseno de una pulsación omega sub C de T. Y obtener la señal modulada multiplicando la información, la señal X de T, que llamamos señal moduladora, por una portadora CDT. Esto lo he representado mediante este esquema X de T, lo multiplico por un coseno y eso me da el resultado Y de T. El efecto que esto va a tener en el dominio de la frecuencia va a ser al igual que antes. Entonces, multiplicar en el tiempo va a consistir en la frecuencia en convolucionar y dividir entre dos pi. El espectro de un coseno, sabemos que son dos deltas situadas en omega C y menos omega C. Cada una de ellas con una amplitud pi. Por lo que realizar esta operación en el dominio del tiempo tiene como efecto en el dominio de la frecuencia copiar el espectro de la señal moduladora X de T en las posiciones omega C y menos omega C, tal y como estamos viendo aquí. Vamos a ver ahora cómo recuperar a partir de la señal modulada la señal original. Esto es lo que hacen los receptores, los receptores de radio, los receptores de televisión. Recuperar la señal original a partir de la señal modulada que se recibe por antena o que se recibe por un cable. Y vamos a ver que para modulaciones de amplitud existen dos tipos de demodulación. La demodulación síncrona que va a ser más sencilla desde el punto de vista matemático y la demodulación asíncrona que va a ser desde el punto de vista práctico con una mayor aplicación. ¿En qué consiste la demodulación síncrona? Cuando estamos trabajando con una señal modulada que ha sido modulada multiplicada por un coseno, es decir, cuando la Y de T se ha obtenido multiplicando X de T por un coseno, vamos a ver que para recuperar la señal original, un primer paso que tenemos que realizar es obtener una nueva señal que llamaremos W de T, consistente en volver a multiplicar la señal ya modulada por un coseno exactamente igual que el que utilizamos para modular. El efecto que esto va a tener en el dominio de la frecuencia va a ser este de aquí, es decir, una repetición del espectro de la señal modulada en dos posiciones distintas. En dos desplazamientos distintos, omega C hacia la derecha y omega C hacia la izquierda. Pero vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Si tenemos, por ejemplo, una antena transmisora que está transmitiendo una señal modulada consistente en multiplicar la señal X de T de información por un coseno portadora para obtener la señal Y de T, cuando esto llega al receptor, el receptor quiere recuperar la señal original y para ello hace los siguientes pasos. Primero multiplica por un coseno para obtener la señal W de T, de la que estábamos hablando, y después realiza un filtrado paso bajo. Vamos a ver por qué este filtrado paso bajo. Si este es el espectro de la señal original, este será el espectro de la señal modulada, que como vemos tiene amplitud un medio con respecto a la señal original. Si después esto lo volvemos a multiplicar por un coseno, copiamos este mismo espectro desplazado hacia la derecha, esto de aquí, y desplazado hacia la izquierda, esto de aquí. Con lo cual la repetición que tenemos en el origen, pues la estamos utilizando dos veces. Esto correspondería al espectro de la señal W de T, si a partir de aquí queremos recuperar la señal original, lo único que habría que hacer es eliminar esta repetición de aquí y eliminar esta repetición de aquí. Eso lo podemos hacer mediante un filtrado paso bajo. Pero vamos a ver ahora qué es lo que ocurre trabajando en el dominio del tiempo. Si volvemos a utilizar W de T, es decir, la señal modulada multiplicada por un coseno, y tenemos en cuenta que I de T, señal modulada, la obtuvimos multiplicando la señal X de T de información o señal moduladora por un coseno, pues esta W de T será X de T por coseno y por coseno, tal y como tenemos puesto aquí, es decir, X de T por coseno al cuadrado. Si tenemos en cuenta las relaciones entre las funciones trigonométricas, vemos que un coseno al cuadrado lo podemos desarrollar como un medio más un medio del coseno del ángulo doble. Con lo cual tendríamos que al realizar esta operación de multiplicar la señal modulada por el coseno modulador, lo que obtenemos es la señal X de T multiplicada por un medio más un medio multiplicado por un coseno. Es decir, la señal X de T multiplicada por una constante más la señal X de T modulada con una frecuencia de modulación el doble que la que teníamos. Bueno, pues aquí vemos que fácilmente recuperaríamos la señal original filtrando paso bajo, es decir, eliminando este término de aquí. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre si el receptor no consigue un coseno que sea exactamente exactamente igual que el que utilizó el emisor. Vamos a suponer que hay una diferencia de fases entre el coseno que utilizamos en recepción y el coseno que utilizamos en transmisión. Eso lo he simbolizado mediante este término de fase. Es decir, vamos a suponer que para recuperar omega de T lo que hacemos es multiplicar la señal modulada por un coseno, omega sub C de T, pero desfasado con el que utilizamos para modular. Si desarrollamos esta expresión de aquí, vemos que lo que obtenemos es X de T, coseno omega sub C de T, coseno de omega sub T más este desfase. Y teniendo en cuenta otra vez relaciones trigonométricas, coseno por coseno, lo podemos expresar de la forma que estamos viendo aquí, esto nos quedaría como X de T por un medio de coseno dos omega C de T más teta más el coseno de teta. Este primer término va a suponer que lo que obtendríamos tendría una componente en altas frecuencias, frecuencias doble de la portadora que utilizamos, más una componente en bajas frecuencias, es decir, la señal original multiplicado por un término. Este término de aquí es coseno de teta y teta es el desfase que hay entre la portadora y la señal coseno que estamos utilizando en la demodulación. Si ese desfase es igual a cero, este coseno valdrá uno y no tenemos ningún problema, pero podría ocurrir que ese desfase fuera 90 grados, este coseno valdría cero y entonces no recuperaríamos nada de la señal original. Ese es el problema que nos puede aparecer si no tenemos un buen enganche de fase, es decir, si la señal que utilizamos coseno en recepción no es exactamente el mismo coseno que utilizamos en transmisión. Para desmodular vamos a tener dos tipos de desmodulación, hemos hablado ya de la desmodulación asíncrona y vamos a terminar hablando de la, perdón, hemos hablado de la desmodulación síncrona y vamos a terminar hablando de la desmodulación asíncrona. La desmodulación asíncrona, desde el punto de vista de implementación, desde el punto de vista práctico, es mucho más útil por la simplicidad del receptor, pero para poder trabajar con ella necesitamos que la señal x de t, la información que vamos a transmitir, sea siempre positiva. Y también necesitamos que esta señal que vamos a transmitir tenga variaciones lentas, es decir, su frecuencia sea baja comparada con la frecuencia de la portadora que utilizaremos. Si esto no es así, pues lo que podemos hacer es formarnos una nueva señal y de t sumándole a la señal x de t una constante y después trabajando con esa señal para producir la señal modulada. Aquí nos aparece el concepto de índice de modulación. Esa constante que hemos utilizado relacionada con el valor máximo que tiene la señal x de t me va a dar lugar al concepto de índice de modulación, que es el cociente entre el valor máximo de la señal x de t dividido entre el desplazamiento de continua que hemos hecho para antes de modular. Bueno, el esquema del modulador sería este de aquí y si vemos el espectro vamos a comprobar que al comparar el espectro de la señal modulada con continua respecto a los espectros que estábamos viendo anteriormente nos aparece que en las pulsaciones omega sub c o en las frecuencias f sub c aparece una delta. Esto significa que el espectro va a tener gran cantidad de potencia en la frecuencia f sub c. Veremos que esto es algo negativo. Bueno, pero ¿cómo se produce la detección? ¿Cómo se produce la demodulación? Para demodular esta señal de forma asíncrona lo que se hace es utilizar un detector de envolvente que simplemente unirá este punto de aquí con este punto de aquí con este punto de aquí, etcétera. Este detector de envolvente de forma simple se podría implementar mediante la combinación de un diodo, un condensador y una resistencia. El diodo lo que haría sería dejar pasar solamente los semiciclos positivos de la señal que estamos llegando y el conjunto condensador resistencia funcionaría de filtro paso bajo para a partir de esta señal roja que hemos dibujado aquí, que sería la que nos proporciona el diodo, suavizar estas bajadas formando una señal menos brusca. Las ventajas de la detección asíncrona son que el detector es bastante más simple, ya que no necesita sincronizar con el emisor, pero el inconveniente es que al ver el espectro hemos comprobado que existe gran cantidad de potencia en la frecuencia f sub c o en la pulsación omega sub c y esto va a significar un desperdicio de la potencia que tiene el emisor. Bueno, para concluir diremos que hemos hablado de las modulaciones de amplitud y de las dos formas de demodulación que tenemos, de modulación síncrona y de demodulación asíncrona. Y hemos hablado también del índice de demodulación, que es de gran importancia cuando trabajamos con modulaciones. Y con esto termino, muchas gracias por su atención.